Es el momento de Temperley, viendo el centro para Costa, le va a pegar el arco, remata el arco, y queda Costa... ¡Gol! ¡De Temperley! ¡Del gasolero del Soleste! Ramiro Costa de cabeza le rompió el arco a Nicolás Navarro, antes avisó Mancinelli, todo, la izquierda, todo, otro centro, otro cabezazo, arriba el gasolero, Temperley sueña con la copa, Temperley quiere hacer historia, le va a andar Hernández al área, la va a peinar Hernández, le va a quedar a Ramiro, Blandi, Blandi de zurda, Blandi un desvío... ¡Gol! ¡Es San Lorenzo de Almagro! Los Santos, los Santos vienen marchando, esta vez fueron los Santos, Lorenzo jugó a May, pero hace un rato, largo y con 10, no lo dejaba salir de su campo a Temperley, lo empata en el final, Nicolás Blandi un desvío, creo que de Martini. 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... ¡Gol! 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 ¡Gol de Temperley, semifinalista de la Copa Argentina! ¡Gol de Temperley, semifinalista de la Copa Argentina! Haciendo historia el gasolero, explotan los corazones celestes, Temperley en los 90 en Batuna 1, Temperley en los penales, se mete en la semifinal, Temperley avanza San Lorenzo eliminado, club de derecha arrematando, cruzado con categoría, afuera el equipo del Pampa, adentro el dalderico Temperley, será semifinalista de la Copa Total Argentina.